Snoopy Poopy Snoopy Poopy Snoopy Poopy Antes en México había un Brandy que era el Brandy de la Pantera Etiqueta Negra Salía una Snoopy Poopy Ah yes, acá está The other one It's not the other one It's the other one It's Squishy Wishy It's Squishy Wishy and Snoopy Poopy Don't say another box, that's why he's not like Poopy Si, era un Brandy Que salía ahí en los comerciales Yo me acuerdo cuando estaba niño que veía Ay wey la Pantera Negra Ahora de aquí tengo al Snoopy Poopy ¿Verdad? Snoopy Poopy El Brandy del Snoopy Poopy Si, como pasa el tiempo y como cambian las cosas Si, como pasa el tiempo y como cambian las cosas eh